Los menores de edad que están presos en el Centro Estatal de Internación para Adolescentes deben ser vistos por las autoridades como víctimas y no como victimarios, pues al final, muchos de ellos son el producto del reclutamiento que es el crimen organizado en Guanajuato. Tania Ramírez, directora por la Red por los Derechos de la Infancia en México, destacó que el reclutamiento se da por las fallas estructurales que las autoridades y las familias han dejado, tras no garantizar que la infancia se desarrolle en un ambiente digno. En la búsqueda de seguir recuperando empleos, es el municipio de León el que lleva la delantera en el estado, y una vez que comienzan las obras con recurso de la deuda, se espera un incremento en el sector de la construcción. Guillermo Romero Pacheco, secretario de Reactivación Económica en León, explicó que este año esperan que el sector pueda volver a sus números. La ciudad de León se ubicó en el primer lugar a nivel estatal en narcomenudeo respecto al número de carpetas de investigación iniciadas en el Ministerio Público al finalizar el año 2022. Muestran que tan solo en el mes de diciembre se abrieron en el municipio Zapatero 1.786 carpetas de investigación por delitos contra la salud.